hola amigos como están yo soy alvaro felipe y bienvenidos a trucos css número 2 en esta ocasión vamos a hacer un texto en 3d como pueden ver por aquí este texto es solamente con html y css como ven incluso tengo mi html por aquí bueno en formato jade y puedo editarlo en escuela digital guardo y ahí está escuela digital bueno me faltó centrarlo text align center ahí está centradito muy bien entonces como vemos es texto realmente y la sombra que me da el efecto 3d está creado con css vamos a ver cómo se hace yo tengo ya mis estilos por acá ojo estoy trabajando con jade y en todos los html puro y css puro realmente es prehistórico eso no se usa si no sabes que son pues en la descripción del vídeo te voy a dejar el vídeo de ella y el vídeo de esas para que empieces a trabajar y pues lleves tu trabajo a otro nivel bien no voy a poner anotaciones porque en los smartphones no se pueden ver las anotaciones por las puras es voy a borrar todos mis estilos voy a quedarme solamente con el import de la fuente que me traigo es me traigo ese estilo de letra de google font así que lo voy a dejar acá y los estilos del body que como vemos son cosas muy básicas color de fondo y es pero de la de la línea 6 a la línea 9 miren estas cuatro líneas de acá son para centrar el texto perfectamente tanto en vertical como en horizontal estoy usando flexbox miren si yo comento esas líneas me permite eso se va arriba a la izquierda entonces es un tema estético nada más tú puedes trabajar sin estas líneas pero por un tema estético yo lo pongo al centro así que vamos a comenzar mi texto está en un tipo en la clase texto 3d ok a ese libre voy a dar un font size de 5 en ahí lo tengo qué bonito le voy a dar un color de fuente un gris bien claro casi casi blanco ahí está muy bien y ahora vamos a comenzar con el truco cómo se hace esto muy fácil miren en realidad si tú conoces la propiedad text shadow es muy amplia tanto text shadow como box shadow mucha gente la usa para para fines muy básicos pero si tú supieras toda su punto su potencialidad te sorprenderías te voy a contar algo el primer valor es el desplazamiento horizontal entonces mira un px cero con color negro desplaza la sombra un píxel a la derecha voy a darle 5 para que se note más de cuenta si le doy menos 5 se desplaza hacia la izquierda ves y el segundo valor es la oris la vertical perdón entonces si le doy 5 px 5 px ves y si le diera menos 5 ahora tú dirás fácil ese es el truco no porque cómo creas toda esa sombra larga si yo le doy 50 px 50 px lo que creo realmente es una copia del texto más abajo pero no creo ese efecto de sombra larga que me da la sensación de 3d ¿cómo se haría entonces? de la siguiente manera mira vamos a darle un px un px cero 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 no vamos a darle cero vamos a darle tres a tres por ejemplo o dos 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 para que no sea negro puro y si tú separas por comas tú puedes tener más text shadow mira dos px en el siguiente dos px dos px dos 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 en el siguiente tres px tres px dos 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 cuatro píxeles cuatro píxeles dos 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 vamos a ver cómo está hasta ahí ok ya va tomando forma creo que dos 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 es muy gris vamos a darle uno 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 muy bien ya va tomando forma te das cuenta que tal que si yo pongo cinco px cinco px uno 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 ves ya se va alargando podemos hacerlo varias veces hasta llegar a una sombra larga que nos da el efecto de 3d ahora claro la respuesta sería hacer esto 50 veces si tienes una sombra de 50 px de largo pero te imaginas hacer eso 50 veces en realidad sería una burla que yo hago un vídeo para decirte escribe esos 50 veces hay un principio en programación que se llama don't repeat yourself o dry dry significa pues que cada vez que tú ves que estás repitiendo algo algo estás haciendo mal eso podrías programarlo entonces como estamos en sas como los pros y no estamos usando css plano como en la prehistoria podemos programar una función que nos escriba esto sin dolor sin esfuerzo vámonos arriba porque es una buena práctica igual yo podría hacer la función más abajo pero es una buena práctica poner las funciones siempre arriba no para poder verlas rápidamente entonces vamos a crear una función las funciones en sas se crean con arroba en realidad todas las directivas se crean con arroba antes función mixing for each etcétera y etcétera función vamos a darle un nombre mi nombre va a ser texto 3d a mi función y como toda función abre los paréntesis y luego abres las llaves como toda función en cualquier lenguaje de programación esta función va a tener dos parámetros el parámetro número que me va a definir cuántas veces se va a repetir este textado y el parámetro color el parámetro color me va a indicar pues qué color va a tener mi sombra y con esos dos parámetros yo voy a crear mi función vamos a hacer una función digamos semi recursiva por decirlo así es decir que la función se repite a sí misma de qué manera vamos a crear una variable llamada text shadow porque con text shadow vamos a crear este 3d text shadow y le vamos a dar un valor inicial a text shadow va a ser un píxel un píxel y como color como color va a tener este color de aquí pero como lo estamos pasando como valor como valor tenemos que interpolar la variable como se interpola la variable pones la pones entre llaves y empiezas con un hash así se interpola la variable este es nuestro valor inicial para text shadow luego vamos a hacer un for porque ya que vamos a hacer varias veces esto obviamente necesitamos un for los for en sas pues declaran una variable y luego tú pones from desde donde comienza en este caso uno hasta donde termina tú puedes poner tú por ejemplo tú 50 sería hasta 49 eso es una cosa rara de sas y si pones true 50 ahí sí llega hasta 50 aunque eso es un poco más difícil de escribir cosas de la vida pero yo no quiero que llegue hasta 50 quiero que llegue hasta este número entonces pongo número y ahora escribo mi función en mi función lo que voy a hacer y es que acá viene la complejidad de esto es que yo quiero varias veces el text shadow separado por comas pero yo quiero solamente esto de aquí no quiero la palabra o la regla text shadow quiero solamente estos valores separados por comas y que al final hay un punto y coma ¿cómo lo haría? fácil para eso yo he definido primero un valor inicial de text shadow entonces lo que voy a hacer es ese valor inicial ponerlo aquí entonces voy a hacer esto miren voy a interpolar la variable text shadow para meterla acá text shadow entonces hasta ahorita lo que estoy haciendo es que text shadow se repite y se va a repetir varias veces pero voy a hacer algo interesante luego separado por una coma voy a poner un nuevo valor para text shadow ¿sí? y el nuevo valor que voy a poner va a ser el siguiente voy a interpolar la variable i que es esta que está acá esta variable i es la que va a numerar va a empezar en 1 luego i va a ser 2 luego i va a ser 3 va a ser 4, etc entonces i píxeles entonces un píxel luego va a ser 2 píxeles 3 píxeles y como son dos valores acuérdate uno en la horizontal otro en la vertical lo tengo que hacer dos veces y luego tengo que poner el color igual que lo puse por acá muy bien eso no es nada del otro mundo es programación básica y por último para que esto funcione tengo que ponerlo entre comillas ¿por qué? para que se maneje como si fuera string como si fueran cadenas como si fuera texto ¿sí? y al final ya pongo el punto y coma ahora te explico que está haciendo esta función mira esta función se va a repetir tantas veces como sea el valor del número si tú le dices 10 si tú pasas la función con el número 10 se va a repetir 10 veces entonces la primera vez va a tomar como valor inicial esto que yo he declarado arriba y luego le va a sumar un px un px y el color y ahora este valor sería text shadow la variable text shadow en la segunda vez que pase mira digamos que en la primera vez que pase text shadow ya tenía esto o lo explico mejor en la primera vez que pase text shadow tiene esto porque es lo que he declarado al inicio ¿no? la primera vez que pase el for se le añade se le añade un valor adicional o bueno 2px 2px 1 1 1 la siguiente vez que pase este es el valor inicial de text shadow que pasa por aquí y se le añade nuevamente el valor de y que en este caso es 1 1 unidad más 3px 3px 1 1 1 ¿captaste la idea? si te complica bueno puedes ver varias veces este video la cosa es que eso es todo por último tenemos que retornar devolver el valor de la variable porque si no devolvemos el valor pues no podemos utilizar pero como es un string tenemos que quitarle las comillas con la función unquote de sas para poder usarla porque igual la podemos usar pero si ponemos unquote o mira lo vamos a hacer así de frente ya para que ustedes vean mejor en la práctica ustedes me van a entender ahora para pasar una función en sas no necesito include no necesito nada simplemente pongo el nombre de la función entonces text shadow mi función se llama texto 3d ¿si? y tengo que pasarle dos parámetros primero el número voy a ponerle 20 y luego el color voy a ponerle 1 1 1 guardo y como vemos no se ve ningún cambio por acá pero vamos a ver nuestros CSS y miren acá están nuestros CSS si ha funcionado pero si se fijan está con unas comillas al inicio y unas comillas al final y este salto de línea por eso es que yo tenía que acá retornar 5 millas unquote guardo y ha funcionado vemos nuestros estilos que bonito que maravilla y ahora simplemente es cosa tú de jugar con los valores ¿no? por ejemplo si yo le doy 60 pum ¿ves? que lindo y fíjate como en realidad son muchas muchas capas de texto duplicadas triplicadas o sea multiplicadas varias veces y una debajo de la otra que me dan ese efecto de 3D esto es algo muy bonito por último yo solamente por adornar le había puesto un transform rotate de menos 6 grados menos 6D para que se vea así ¿no? es simplemente un adorno que nada tiene que ver ¿no? ahí está 30 40 vamos a ponerle 2 2 2 acá ahí está una cosita interesante para cerrar este video es que y esto es teoría de diseño ya no tiene que ver con programación ni diseño web es diseño puro es que donde empieza la sombra en un objeto generalmente ese filo siempre es más oscuro entonces nosotros podríamos poner por acá por acá el primer valor ¿no? el primer valor ponerlo tal vez con el color vamos a ver pero más oscuro ¿no? darken el color al 20% por ejemplo veamos que lo estoy interpolando ahora sí ahí está entonces no sé si se alcanza a notar acá lo noto muy suave pero podríamos poner acá 2px y ahí se nota más ¿ven? el filo inicial es más oscuro y luego la sombra ya va un poquito más clara y ese es un truquito interesante también ¿no? ahí está perfecto entonces amigos ya saben hacer textos en 3 dimensiones con CSS plano hubiera sido un martirio horrible por eso es que el CSS plano es prehistórico pero con SAS esto es muy fácil es simplemente funciones las funciones básicas de programación bien amigos espero que les haya gustado el video suscríbanse también síganos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video y nos vemos en el siguiente truco CSS